Esta noche es Duro de Tomás. Sexo en el cole. Papá y mamá se tomaron un polémico recreo. Un saco a fierrazo limpio durante el acto por el Día de la Tradición. Mientras todos cantaban el himno, padres tenían sexo en el aula. Mi nena fue y se lo contó a una compañerita. Esa compañerita fue y vio cómo la señora se limpiaba una sustancia blanca de la boca. Sí, es leche. Leche fresca. Usapulco en el último Concijo Papá. Seguimos tomando conciencia. Quisiera mandar un mensaje a los argentinos a la que se prestan a votar en el domingo. No, ya saben lo que pienso. Que voy a tener conciencia. Simplemente eso. Clarín.com. Jueves 19 de noviembre. Durán Barba. Relativizó la influencia del Papa a la hora de votar. Lo que diga un Papa no cambia el voto ni de 10 personas, aunque sea argentino o sueco. Lo que diga un Papa no cambia el voto ni de 10 personas, aunque sea argentino o sueco. Es un disparate. No tiene asidero, ¿no? Esto te da la pauta. Me parece que ha sido destemplada y absolutamente desacomodada, y para criticarlo hasta donde se pueda, las declaraciones de Durán Barba, cuando se refirió precisamente al Papa, este asistente, ideólogo, que se ha referido al Papa de una manera despectiva, ¿no? Por supuesto que uno no coincide en absoluto. Esto sí es incertidumbre. ¿Lo que pase el domingo? ¡No! ¡Lo que pasa entre Milona y Nito! Nosotros trabajamos con él después de todo lo que pasó, se cruzaban en eventos, no se saludaban con Nito. Mirá, pocas personas yo admiro más que Nito Artaza. Me parece un hombre talentosísimo. Yo fui muy feliz como artista trabajando con él. A mí me gusta mucho trabajar con gente que admiro. ¿Qué va a ver con alguna precisión? La verdad no entiendo nada. ¿Pero cómo vas a tener precisiones vos si no las tengo yo? ¿Cuándo le...? Para vos y tu vida, como hombre. ¿Qué satantas cosas? Es tan buen artista que yo lo que quiero compartir es el escenario. ¿Sabes que Silvia, que Nito dijo que estaba contento? ¿Verdad? No sé que no tendría problemas si tiene que hacer alguna decisión pública. Bueno, a ver si no me admira ni tu artaza con el... ¿Este hombre que me parió, mi amor? A ver si no me admira ni tu artaza con el... ¿Este hombre que me parió, mi amor? ¡Gracias, Viernes! La belleza de Mercedes Morán nos cautiva en el verdadero o falso. Siento que cualquier cosa que uno haga con pasión y con amor y mantener vivo un deseo, en cualquier tarea es lo realmente creativo y lo que te salva y lo que te da alegría, ¿no? ¡Mengorato suelto en baile! ¡Todas lo quieren! ¡Ninguna podrá atraparlo! ¿Sí, separado? ¡Exacto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con...? Porque sos un hombre que siempre a la larga se queda soltero, polaco. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? El problema soy yo. ¿Por qué? Bueno, también que lo digas vos, polaco. Definitivamente tengo que estar soltero. Pero porque te gustan mucho las mujeres. Te gustan mucho las mujeres. Hombre, yo creo, ¿no? El mundo de la música en general es un mundo que invita a las tentaciones cuando estás en pareja, ¿no? No, no. Yo soy una persona fiel. Cuando estuve en pareja traté de ser lo más fiel posible. Así que nada. Traté de ser lo más fiel posible. Alto bondi fraternal. Liliana quería ser hot, pero Marina la dejó remanica. Además de estar contenta con el trabajo, estás enamorada, pero tuviste ahí un conflicto. ¿Qué conflicto? Con tus hijos. Ah, no, no. ¿Y los chicos cuántos años tienen? Y 22 años. Son grandes. Pero los amigos de ellos, ¿no te miran como una bomba? Digo, a los amigos de ellos, ¿no? No, a mi hermana ahora. ¿Vos podés creer? No, 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 no. No te quise tirar el tema. Yo era el símbolo sexual. ¿Qué vivía? ¿Fotas no hay? Nada. No, porque me salen todas movidas. Me quise sacar para montar el punto. Van a dar las igual. Pero hay que pedirle consejos a Marina. Yo le mostramos la foto y dice mi mamá, te juro, que caiga redonda con mi asistente Lourdes. Dice, ¡ay, qué bien peinado! ¿Por qué es que está el mismo que meditario quise yo? Yo tengo una mala suerte, mirá qué mala suerte. El hacker me puso con la toca, sacándome el maquillaje y sentada a casa. ¡Ay, yo la vi! Yo era el símbolo sexual. ¡Ah, listo! Mónica Farro y un allanamiento que tuvo consuelo. Pero ¿cómo te creemos que ese cuerpo tiene que estar siempre un mes sin sexo? Y yo me masturbo mucho. ¡Ah, jajajaja! Bueno, bueno, bueno. Preguntás y te contestás. No, pero sí. Creo que es un complemento. Yo no creo que no tengas nada. Y mirá, yo era una mujer muy sexual. Sí, ocho por día. No me importaba nada. ¡Ocho por día! ¡Ocho! Yo soy de otro planeta. Una mina sexual, como vos. ¿Qué era? Ya no sos más. ¿Vos asexuada? No, no, no. ¿Por qué tengo tantos juguetes y tantas cosas? Debes ser jodido ir a la casa de Farro y que vos le digas, che, ¿dónde está la hierba? Dicen, en aquel cajón. Y te equivoques, se abra azul y se te caiga todo encima. Y te pegan en la cabeza. ¿Qué pasó en el allanamiento? Dicen, en ese cajón van a sacar todos consoladores. Y así les agarraban. ¡Ay, Dios mío! Eso estaba saliendo. Arriba la mano. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com ¡Lo que te devoraste, Marcelo Araujo! El regator cruzó mal y resultó embestido por ciclista. Si estaba Ceballos, ¿era penal? ¡Quédate a ver! ¡Duro de Doma! ¡Gracias! ¡Gracias!